A mí me mola, me mola Paqui, eh, me mola Paqui. Aquí estoy con el tío materno de un violador. El hombre hace un montón de tiempo que no lo ve, pero yo qué sé, ¿sabes? No todo va a ser hacerse masajes de chocolate en mi vida. Bueno, de todos modos hubo un momento mejor y fue cuando le preguntó a uno de los vecinos del pueblo por el violador y la verdad es que ahí es cuando descubres cómo son los pueblos pequeños. Ahí es cuando de verdad se ve, porque descubrimos cómo, por ejemplo, cosas como matar a un cura en un pueblo, pues tampoco es tan grave. Mira. Pues la reacción de la gente es muy... Desde incluso algunas personas llorando, con miedo, temblores, nerviosismo. No quieren, hay madres que no quieren que sus hijas salgan a la calle, incluso sus nietas, ¿no? Están un poco asustados. Estamos viendo aquí, creo que es un amigo de la familia. Sí, amigo de Francisco. Y viene a verle... Pues que vengo a llamarlo a vez que está solo este hombre aquí. Pues lo vive otro de Francisco, que es tío del violador también. ¿No se llevan...? No, hombre, ellos se llevan bien. Yo qué sé, no... Y luego hay otro hermano que está en un centro psiquiátrico. Sí, está en Granada allí en un centro. Porque cometió dos asesinatos. Que hizo ahí unas cosillas y... Unas cosillas, mató... Sí, sí, sí. Unas cosillas. Mató... Que hizo ahí dos o tres... Dos o tres catadillas y... Mató al sacerdote. Al cura, sí. Y está en un centro psiquiátrico. Sí, está en Granada, desde acá yo llevo ya muchísimos años allí. Y él no se mete con nadie, él está allí solo. Él es otro tío del violador de Valdebron, ¿no? Un hermano de Francisco, sí. Un hermano de Francisco. Un hermano de Francisco. Mató, mató... ¿Sabes? Que todos hemos hecho alguna gamberrada alguna vez en la vida. ¿Sabes? ¿Quién no ha picado a un timbre y se ha ido corriendo, por ejemplo? Lo que me parece increíble es que es la culpa aquí, está en un ambiente hostil, un sitio donde podría estar un violador que tiene familia que ha matado y, sin embargo, es el reportaje que menos problemas le está dando. Sí, eso pensaba yo hasta que mira. Pues sí, hemos hablado con el dueño de esta casa, que es el tío del violador de Valdebron, y la verdad es que ha reaccionado de una forma muy agresiva. Nosotros no lo esperábamos, simplemente le preguntábamos cuál era el paradero de sus sobrinos. No sabíamos que estaba aquí, y ahora vais a ver la secuencia íntegra de cómo ha reaccionado el tío del violador de Valdebron. No grabe, por favor. No, solamente si su sobrino ha venido aquí, nada más. No grabe, por favor. No grabe, por favor. Ya, ya, ya está, ya está, ya nos vamos, nos vamos. Le estoy diciendo que no grabe, por favor. Tranquilo, tranquilo, por favor, que nos va... Que no, tuerte a la mano. No, 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 no tire nada, por favor. No, Tito, vámonos, vámonos, vámonos. No, estoy mirando, por favor. No, 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 no Él es el tío Fisco, es el tío El violador de Valdeurón Esta es la reacción que tiene Ese hombre Marcharos, por favor Si yo te pido tres veces por favor Y no te vas Pues cojo un pedrolo y te lo tiro, ¿sabes? Quiero decir, yo he sido muy amable A mí me gusta la cara final de Paqui Que está ahí de Bueno, yo os dejo porque necesito un masaje de chocolate Pero ya ahí yéndose Y me encanta la actitud de la gente del plató Porque se quedan todos ahí en plan Uy, que así le abren la cabroca Vaya, vaya, vamos a otra cosa Y no hacen ningún, no, no se inmutan Yo digo que Paqui no llega a Navidades Pues no me extrañaría nada En fin, ayer en más cosas Espejo Público Ayer en Espejo Público Que es el programa que presenta Susana Griso Por las mañanas en Antena 3 Hubo una pelea de gallos ¡Mierda! ¿Qué pasa? Que, bueno, es que se lo llego a saber ¿Te gusta apostar? ¿Eh? ¿Te gusta apostar? Sí, no ¿No? Es que se juegan el dinero en chorradas, ¿no? Que no, Ángel Que yo tengo mucho cuidado Con lo que hago con mi dinero ¿Seguro? Que sí ¡Ey! 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 Bueno, ¿y qué gallo ganó la pelea? No, no, pero hay dos tipos de peleas de gallo Está la del círculo Que metes dos gallos a ver si se matan Que es a ver quién se mata primero Y tú apuestas ahí Y luego También lo que hicieron en Espejo Público Que es otro tipo de pelea de gallos Te cuida mal Espejo Público es un programa Que ya no tengo ni idea de qué va Lo que está claro es que buscan contrastes O sea, yo recuerdo primero fue Álvaro Pombo Hablando de los monicacos aquellos, ¿te acuerdas? Teletavis Bueno, yo desde que escuché Álvaro Pombo Los teletavis ya no existen O sea, para mí con los teletavis ha pasado lo mismo que con Mr. Proper ¿Tú te acuerdas? Mr. Proper era ese llamado... ¿Sabes? No Que es como el mayordomo también de Ajax Que antes era un viejo señor mayor Y ahora es un machote ahí, un bocetón de esto Yo nunca he limpiado, Ángel Ah, vale, es verdad, siempre se me olvida Pues con los teletavis igual, ya no son tetavis Teletavis era antes, ahora son monicacos maricones Total, ayer en Espejo Público Después de tocar temas fascinantes hicieron esto, mira Una pelea de gallos es una modalidad que es la rima improvisada Y dentro de la rima improvisada está lo que es la improvisación de batalla Yo soy el del grupo que se llama Tres Bandas, como el programa Pero yo tengo más evidencia, la enganchas Mira, esto lo hago, hermano, sin previo aviso Estoy en el programa de la Susana Griso Sí, mis rimas son las más buenas Me flipa el humorista ese, Ramón Arangüena Te voy a contar una cosa en televisión Yo lloré cuando volvieron a mi tira en Antena 3, Bola de Dragón Así lo cojo, grábame con esta señora que está de rojo Es lo que hay cada día Mira, las que más me gustan son estas tres días Yo, mira, no sé si lo odio Pero no me paso porque se tiene que ser su novio Después no quiero que nadie me pegue Te va a pegar, va a hacer la silueta con tiza Tenemos a la menstruación y a las tres mellizas Sabes que Raiden lo clava, me van a censurar No me van a volver a llevar al programa porque lo hago demasiado mal Felicidades desde aquí a esos gallos Un poquito más nos hace el programa yo solo A mí lo que me gusta es cuando el rapero confiesa que le mola Ramón Arangüena Es un poco... Es como si Eminem este, el rapero este dijera en plan Podría continuar pero me tengo que marchar Porque está a punto de empezar y fuera ahí a ver a Kirk Cameron Me veía raro Ey, ahora que te he visto ahí cantando Miki, tú no tuvisteis un grupo de rap Sí ¿Y qué tal os fue? Muy bien, llegamos a la final y todo ¿En serio? Sí, sí, sí Si quieres podemos ver las imágenes, tenemos las imágenes Vale Sí, mira, ponerlas Os juro que ni judo ni vale Todo más duro que el rudo sumo En Street Fighter sería onda Se puso mucho puño Llegadas de hostias Atrás dos segundos al antepuño Y se lanza en barrena Llega la ballena Bomba, piscina llena Queda seca En tu cara de mamón se cae Mi martillo pilón Tuve una revelación No hay competición Mira que te digo Valdas, valdas Tú eres el que tiene más pelo en la cara ¿Qué has dicho? ¿Cómo has acabado? Cara, cara, caracol Saca tus cuantos al sol, ¡corro! Si no hay competición Aquí a ganarme quiso Solo porque puedo piso Marchar o sipso Facto Solo yo soy Hardcore Chitores chiqui 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 Hardcore Yo soy Ñogo 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 Todas las noches ¿Le doy? Bueno, pero Además damos una fasta Como palestiras ¿No? Mira que aquí Hombre Venir a provocar Lo saca de nuestro territorio ¡Tú! No conocía esa faceta vuestra Pues no tenemos más ¡No� a los que no tenemos más! No estoy barking